Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del tomo número 11 de Juvio, publicado en Argentina por Panini Manga y traído a ustedes gracias a nuestros amigos de El Tunnel del Comic de Ramos Mejía a una sola cuadra de la estación de trenes te vas a encontrar todo el vicio del comic, del manga y de las novedades semanales, todo el tiempo en Ramos. Ahora si, pero no solamente vas a encontrar mangas como este tomo 11 de Juvio, sino que también vas a poder encontrar varios posters muy copados, varios pines de tus personajes favoritos, descuentos en tus mangas o incluso vas a poder sumar puntitos para poder tener más mangas y vicio semana a semana. Ahora si, también que auspicientes tenemos esta semana para una lectura nueva de Juvio, tenemos nuestros amigos de Cartoon Network de la Copa Toon, que hace como 10 años que no está en Latinoamérica, claro que si, con los personajes más icónicos de Cartoon Network de toda la vida. Tenemos a la Revive y Scooby, tenemos ahí al Manos de Bebé de Robin, tenemos el Robot Megas XLR, tenemos, bueno, Mansión Foster ahí, el Cuernitos, tu vecino el Cuernitos, claro que si, las chicas superpoderosas, creo que esta era la de Ami Puffy y Ami Yumi. Tenemos, bueno, mataron a Bill, pero está, está Mandy, tenemos a la vaca y el pollito y a Johnny, bachero cancelable funado, bravo, jajaja, y a la linterna verde. Pero bueno, 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 volvemos al mundo de los mangas. El tomo número 11 de Juvio, como vamos a estar viendo en la portada, nos presentan a la maga oscura, con el estilo y el dibujo de la mano de Kazuki Takahashi, que en paz descanse, y al mago oscuro del manga, que es el rubiazo, el rubio, no el que aparece en el TSG, ni el que aparece en el manga, va en el anime. Pero bueno, ¿por qué aparecen ellos dos? Vamos a ver que en el tomo número 11, vamos a echarle un vistazo como siempre, a la parte interna del manga, vamos a ver que comienza Ciudad Batallas, el arco de los duelos, el arco del torneo organizado por el propio Kaiba, quien había perdido en el reino de los duelistas, ahora va a tener su revancha contra Yugi, para poder poseer las cartas de los dioses egipcios, que Yisoo le profetizó, que le iba a dar todo el poder para ser el rey de los duelos, el Shugio, el rey de los juegos. Vamos a ver entonces que en el tomo número 11, arrancamos con una nueva carta de Tarot, que la tenemos a todo color, a Kaiba, que por un lado tiene la moneda de la fuertaleza, de la fuerza femenina, del dragón blanco de ojos azules, que después vamos a ver de dónde proviene este poder, más adelante en el manga, y de Obelisco al Atormentador, la fuerza bruta de un dios egipcio, en la carta número 11 de esta colección. Entonces arrancamos con el capítulo 150, hasta el capítulo 166 del manga. Vamos a ver que Kaiba acaba de conocer su destino, que ha sido profetizado en las rocas milenarias, donde vemos que ha sido el rival del faraón en años anteriores. Y Yugi también ha pasado por ese museo egipcio, donde se le profetiza que al tener las tres cartas de los dioses egipcios, y al poder tener todas las piezas del milenio, todos los artículos milenarios, él va a poder recuperar las memorias de su pasado. Pero, 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 con esto, además viene la advertencia, la advertencia de un nuevo enfrentamiento contra Kaiba, su destinado rival. Y Jisoo, la poseedora acá del colgante del milenio, puede ver el futuro, y le va a indicar a Yugi cuál es su destino en este torneito. Seussi va a tener que tener las tres cartas de los dioses egipcios, y para eso él va a tener que confiar en sus cartas nuevamente, y armar un mazo poderoso. Pero todo esto lo descubre en una cita con Thea, que ha tenido, gracias a, bueno, a una truquirijilla, a un truquillo del propio Yugi. Quien no conoce esto, entonces Atem quiere mantenerlo en secreto. Vamos a ver qué se da cuenta al ver a Mai Valentine, acá la mega duelista que había enfrentado en el reino de los duelistas, de que hay varios duelistas en la plaza, todos reunidos. ¿Por qué? Tenemos a Esperroba, el psíquico, tenemos a Ryo Takashiki, que es el pescador, tenemos al de los insectos, Haga, y tenemos a Ruzaki, de los dinosaurios. El propio Kaiba los había invitado a ellos y a todos los duelistas del país a esta plaza para poder comentarles el inicio de un nuevo torneo. Mientras tanto vemos que en la oscuridad aparece el rey, el gobernante de los cazadores ranos, de unos delincuentes, de una organización que truchea cartas, falsifica, roba cartas importantes y que se van a reunir también en Battle City para poder tener la carta del dios egipcio que tiene Kaiba ahora en sus manos. Entonces Yugi y Joy que están ahí caminando por la calle quieren preparar sus propios macitos. Yugi para demostrar que él es potente y poderoso como el faraón y Joy también para poder enfrentarlo a él. Pero para eso se van a una tienda, se van a una tienda, acá a un sucucho con juegos de cartas y juegos de mesas donde van a buscar el disco de duelo que nuestro Kaiba les ha dado a todas estas tiendas para los duelistas de clase alta. Vamos a ver que en la computadora aparece Yugi como un duelista de clase alta pero Joy tiene nivel 2 recién, solamente es que tiene una carta rara, el dragón negro de ojos rojos. El tipo que estaba ahí atendiendo el sucucho dice Ah, no, 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 hubo un error, vos también podés participar, pibe. Y le regala un disco de duelos ultra nuevo, claro que sí, con imágenes sólidas de tus monstruos preferidos. Entonces Yugi se va a ir para su casa a dormir, Joy se va para la suya y pasa por un callejón donde es encrepado por estos cazadores raros que aparecen por primera vez en la ciudad. Primero lo retan a un duelo, después invocan monstruos como Hannibal Necromante en posición de defensa, como alguedo de tres cabezas. Entonces empiezan a tener una jugada para, primero, querer destruir al dragón negro de ojos rojos con puro ataque, no, con la invocación de Exodia, el propio Exodia que había invocado Yugi al principio del arco del duelo de monstruos, antes del reino de los duelistas, ahora los cazadores raros tienen tres copias de esta carta ultra rara. Pero aún así, aún tras vencerlo a Joy, le dicen Pará, nosotros somos tan capos que nosotros falsificamos estas cartas y por eso te podemos destruir con nuestra mano invencible. Y él le dicen, no, eh, pibes, eso es trampa. Y lo cagan a bifes, lo cagan a bifes para robarle sus ojos rojos. Al día siguiente vamos a ver que el abuelo está ahí esperando por Yugi quien no durmió en toda la noche, se puso vicio y vicio con Atem para poder armar su masito, el mazo, para poder seguir adelante nuestros duelos. Cada uno con su propio deseo de ganar. Vamos a ver que se reúnen entonces en la plaza de la ciudad domino a las 8 de la mañana, imaginate, habrán desayunado a las apuradas. Y ya ahí los encontramos a varios. Está el de los insectos, está Ryusaki, y está el turbio tomando café. El turbio invocó a Zodia contra Joy. Entonces en una pantalla gigantesca de Coca-Cola aparece Caiba diciéndoles, da, va, ja, ja, ja. ¿Por qué decía eso? No, vamos a comenzar nuestro torneo, nuestro torneo de ciudad batallas. Y empieza a tirarles las reglas. Todos los duelistas van a tener que apostar sí o sí su carta más rara de su mazo en cada duelo. En cada duelo, dentro de cada uno de los discos de duelos que les regalaron, viene una carta localizadora con una pieza del mapa de la ciudad. Cuando se pongan 6 cartas localizadoras, van a poder conocer el lugar donde se van a jugar las finales. Las finales de estos partidos. Así que sí o sí, los primeros que consigan 6 cartas van a ganar. Y no solamente eso les dice. El campeón de Battle City, además de ser el campeón de todos estos duelos, va a obtener el mazo con más cartas raras, que nosotros calculamos van a ser unas 9 a 10 cartas. Si tenés que ganar 6 duelos así al hilo, van a ser como 9 o 6 cartas. Pero bueno, bueno, continúa, continúan. Están todos emocionados, están ahí Valentine, están todos los demás. ¡Sí! ¡Al vicio, dicen! Y mientras tanto, Joy encuentra ahí en la calle al turbio de los Ghouls y le dice, pará, me vas a devolver mis ojos rojos, quieras o no. Y Yugi le dice, no, yo voy a duelear contra él. Y Joy le está por decir ahí cuál es la jugada maestra de este sujeto, del mazo de Exodia, pero Yugi le dice, no, como duelista no puedo tomar ventaja incluso del tipo más nefasto. Y empieza su duelo. Y vamos a ver que durante estos turnos, Yugi tiene que saber, tiene que reconocer cuál es la jugada del invocador de Exodia antes de que este, antes de que este le termine ganando al tener las 5 piezas en su mano. Recuerden que al tener todo Exodia, ganás inmediatamente el duelo. Y acá por primera vez en el manga nos aparecen las reglas del torneo de Magic and Wizards de Ciudad Batallas. Estas reglas se van a hacer conocidas en Japón como las reglas de Super Expertos, que acá lo tenemos traducido así. Estas reglas son las segundas reglas que también salieron para jugar con el juego original de Yu-Gi-Oh, de los primeros sets japoneses, pero con algunas diferencias del TCG original. Por ejemplo, que podés utilizar tus magias en el turno del oponente, como respuesta a las trampas, como también así algunos monstruos, el tema de que cuando vos haces una fusión, no podés atacar en el primer turno, y cosas así. Todo esto son las reglas del Super Expertos. Entonces empiezan, empieza el bardo, empieza a poner monstruos en modo de defensa, todos poderosos. Yugi empieza a invocar a Berfomet, a Gacela, a su fusión, la quimera. Y descubre entonces cuál es la jugada. Cuál es la jugada de este turbio goal, que quiere invocar a Exodia. Pero cuando lo descubre, ya este tiene cuatro piezas en la mano. Claro que sí. Yugi tiene que bloquear la última pieza, porque si no, pierde inmediatamente. Y es así como termina destruyendo no solo esa pieza, sino las tres piezas del resto del deck, destruyendo el combo de este goal. Sin embargo, cuando está ahí, a punto de rendirse, ya que su jugada fracasó inmediatamente, destruyéndose todo el potencial infinito de Exodia, vamos a ver que su mente es controlada por Maric. Maric que lo posee, Maric que habla por primera vez contra Yugi, y que dice que quiere vengarse de este, ya que él posee el último artículo del milenio, ya que ha tenido que resguardarlo durante años con su familia, ocasionándole un rencor hacia el faraón que nunca llegó. Y incluso lo va a hacer bailar. Pero bueno, vamos a ver que en la siguiente portada tenemos acá un Joy y su dragón negro, ¡su ultra, ultra fachero! Pero Maric le advierte que todo, tanto él como sus cazadores, van a estar ahí persiguiéndolos en Ciudad Batalla, para obtener el poder de los dioses egipcios, y obtener el poder del faraón que tanto merece, según él. El problema es que ya una de las cartas las tiene, las tiene Kaiba, bueno, no sabe quién las tiene Kaiba, pero él ya posee las otros dioses, ¡sí! Esos dioses que acá aparecen en la oscuridad, todavía no sabemos cuáles son sus poderes, pero ¿qué le van a dar el poder del faraón? Vemos entonces que todavía lo tiene controlado al poder de Olista de Exodia, y Yugi le quita la carta, le quita la carta del dragón negro, y le jura que lo va a detener a como dé lugar, Maric le dice, cuando se lo está por dar a Joy, porque encima se desploma el otro de Olista, Joy le dice, no, tengo, hoy me enseñaste lo que es el honor, de pelear sin una ventaja por encima del otro, voy a tratar de ser fuerte, voy a hacerme más poderoso en este torneo, y así con mis otras cartas como el mago del tiempo que me regalaste, voy a poder enfrentarte al final, Yugi, entonces tiene ese deseo, y cada uno se va por su lado, él para recuperar sus ojos rojos, y Yugi para poder recuperar sus memorias, pero bueno, vamos a ver entonces que en la calle nos encontramos que Esper roba, tiene poder psíquico supuestamente, y puede leer la mano completa del oponente, ganándole así a Ryusaki de los dinosaurios, aquel que antes poseía al dragón negro de ojos rojos, y Joy le dice, ¿es fuerte? Sí, bueno, entonces lo voy a derrotar, no, ¿cómo te vas a enfrentar a él? le dice, y Joy inmediatamente empieza a tener un duelo contra Esper en medio de la calle, todo es más duelista, si la gente se reúne alrededor, y vamos a ver entonces que, sí, Esper roba, le empieza a leer la mente, sabe cuáles son las cartas que están en la mano de Joy antes de que este los invoque, y empieza a ponerle trampas, empieza a ponerle cosas para destruirlos en el campo, lo ataca entonces ahí con un nudillo cibernético, de sus cartas de ciber, son cartas que le gustan fumar ahí en el fondo de las computadoras, son cartas que te venden juegos ahí medio piratas, son cartas donde viciás al Counter Strike, ah, re, el chiste de los cibers, pero bueno, vamos a ver que Joy en su mano va a utilizar los dados gracil, acá le pusieron dados gracil, el anime tiene otro nombre, ustedes ya saben, los dados afortunados, también en su mano tiene otros dados, y Esper lo lee, dice, vos tenés dos dados graciles, que te elevan el poder de ataque a tu monstruo, y ahora sí, me voy a invocar, me voy a invocar tremendo monstruo ciber, para atacar a tu guerrero del Astar, acá lo tenemos al Mega Ciber, el Mega Ciber, el que también te alquila máquinas arcades, el que también fuma en el fondo, en el que tan, bueno, más chistes de cibers, pero bueno, cuando lo ataca, y mira, este está buenísimo, los ojitos del Astar, cómo salen, sobresalen ahí, esos ojitos, cuando ver al Mega Ciber, con 2200 puntos de ataque, vamos a ver entonces, que lo ataca, Joy tira los dados, incrementa un poco el poder, de su guerrero del Astar, pero no lo suficiente, entonces, prosigue con el ataque, Esperrova, y es así como, activa su trampa, los dados del cráneo, también conocidos como, los dados del diablo, que este disminuye, el ataque del oponente, Esperrova no se lo esperaba, y Joy ahí saca la conclusión, vamos a ver que continúa, en el siguiente capítulo, Joy saca la conclusión, de que Esperrova no tiene poderes psíquicos, sino de que ha estado, viendo su mano a lo lejos, con algún transmisor, o algo, entonces Esperrova le dice, ¿cómo podes decir eso? Pues fácil, ¿por qué? Pensaste que la primera carta, era igual a la otra, y mis dados, eran diferentes, lo único que tengo que hacer, es tapar mi mano, pero Esperrova dice, no, yo te puedo ganar, sin importar que haga, siga haciendo trampas, o no, invoca, a su monstruo, a su monstruo más poderoso, el androide, acá tenemos que, acá vemos que Joy, ya tiene el campo un poco más lleno, tiene al guerrero alligator, con cuchillo, pero, 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 Esperrova va a utilizar esos mismos monstruos, para sacrificarlos, para lavarles el cerebro, convocando así, a Shinzo, el androide cibernético, el androide del ciber, el que también, bueno, no, vamos a hacer más chistes de cibers, pero, bueno, el androide cibernético, Shinzo, tiene la habilidad de destruir, todas las trampas, en el campo, dándole un ataque directo, a Joy, dejándolo ahí, contra las cuerdas, porque encima, Joy se queda sin nada, nada en el campo, para protegerse, los ataques de Shinzo, van a destruirlo, pero este, confía en el corazón de las cartas, confía en el futuro, incluso, si no puede verlo, es así como, va a invocar, a los chivos expiatorios, de toda la vida, para tener un par de turnitos, Esperrova va a, darle más poderes, a su Shinzo, un casquito de ataque, le va a dar, pero, es ahí donde Joy, activa de nuevo, sus habilidades, de depender de la suerte, porque es un duelista, y con la carta, de la ruleta, de la araña, el ataque, el próximo ataque, de Shinzo, va a ir dirigido, hacia su corazón, el corazón, de Esperrova, o hacia, alguno de los monstruos, en el campo, pero el ataque, va a determinar, quien gana, y quien pierde, en este duelo, es una carta, muy jugada, dice Esperrova, como puede dejarlo, toda la suerte, este tipazo, y ahora si, gira que te gira, y el giro, termina señalando, hacia, el otro monstruo, de nuestro Esperrova, el robot espejo, y ese va a ocasionarle, un daño directo, hacia los puntos de vida, de Esperrova, y después va a atacarlo, con el bebé dragón, y es así, como Joy, termina ganando, termina ganando, su primer duelo, en ciudad batallas, pero, el duelo continúa, trata de levantarle, el ánimo a Esperrova, porque le dice, porque le dice, que un duelista, tiene que levantarse, por el bien de sus hermanos, más si estos hermanos, estaban siendo buleados, en el colegio, y es por eso, que Esperrova, quería ser, un ídolo para ellos, un ídolo, del juego de monstruos, pero ambos comparten lo mismo, ambos comparten, el ánimo, que tienen por sus amigos, el ánimo, que reciben, gracias a quienes, los rodean, entonces, le termina, levantando el ánimo a Esperrova, quien, le va a dar, su carta más rara, el Shinso, y su carta localizadora, para que continúe, con el torneo, mientras tanto, vamos a ver, que Mokuba, estaba siendo, buleado, por un duelista, en la calle, que le estaba robando, a un pibe, y Kaiba le dice, así que te gusta robar cartas, te voy a dar un duelito, y vos te podés ganar, todas, todas, todas estas cartas viciosas, si te armás un mazo con ellas, y me ganás, pero por qué, porque Kaiba, con su cara de loquillo, lo que quería era probar, el poder de Obelisco, acá vemos como la luz sobresale, me gusta este paso, este traspaso directamente, no nos muestra el duelo, nos muestra la luz, el poder inmenso de Obelisco, como termina el otro, cayendo en la calle, sale solamente polvo, y ellos se van, dejando, todas sus cartas tiradas, en el piso, el pibe que estaba siendo buleado, por este duelista, agarra su carta, y la rompe, porque se da cuenta, de que no vale nada, pero qué pasó, tuvo que sufrir, el ataque de Obelisco, recuerden que los dioses egipcios, tienen poderes místicos, que si ataca, a una persona, que no tiene, que no es usuario, de un artículo del milenio, lo destroza completamente, así como él había sido, destrozado por Exodia, en un principio, por la magia de Yugi, puede sucederle, lo mismo, a cualquier duelista normal, pero bueno, vamos a ver que, por un lado, Yugi piensa, piensa en la amenaza, de los Wolves, y acá vamos a ver, que Maric, está con su súbdito, preparándose, para seguir adelante, se da cuenta, de que su hermana, y Jisoo, y Jisoo, es la hermana, quien le robó a Obelisco, es la que está detrás, de este torneo, de duelo de monstruos, pero aún así, él con el poder, Terra, va a tratar, va a tratar, de obtener, la última carta, que le queda, y vengarse de Yugi, por lo que le sucedió, a su padre, por la vida, que ha tenido que, soportar, en la oscuridad, y por haber cargado, sus secretos, grabados, en la espalda, grabados, en la piel, en contra, de su voluntad, pero bueno, continuará, continuará, la búsqueda, de Yugi, quien se da cuenta, de que, a Joy, le tendieron, una trampa, para robarle, a los corrojos, seguramente, fue el tipo, del sucucho, que no vendía, juegos de besas, dice, y va a ir a buscarlo, ahí en el centro, dice, esta tienda, me parece, de seguramente, es un esbirro, seguramente, es uno de los, secuaces de Maric, y cuando van a buscarlo, la tienda, está cerrada, está cerrada, y eso que no es, periado, que, por qué cerrada, le dice, pero bueno, ahí adentro, lo va a estar esperando, la información del propio, Yugi, un dolista de nivel 8, y de la pantalla, de esa computadora, sale un modo oscuro, totalmente diferente, mucho, es un modo oscuro, más, más, más burdo, más, más burdo, más malvado, más callejero, más Facundo Arada, más Pablo Charry, es un modo oscuro, muy turbina, por así decirlo, y el dueño de ese mago oscuro, su maestro, es a quien conocemos en el manga como, el mago arcana, el mago arcana se llamaba, en el anime, pero acá en el manga, se llama Pandora, Pandora, lo reto a un duelo, sabiendo que este posee un mago oscuro, y le dice que él es el verdadero maestro, y que se lo va a demostrar, y acá, Yubi acepta su desafío, con su modo oscuro rubio, más copado, y ambos se van al sótano de esa tienda, y en el sótano, en este duelo entre magos, donde van a estar chocando varitas, vemos que el lugar es bastante tétrico, hay muchas trampas, muchas trampas, en las paredes, como si fuese un lugar, para un, para un coso más privado, y muchas de estas trampas, son peligrosas, pero bueno, Yubi acepta, ve como este mago, mezcla las cartas así, doblándolas, sin importarle si las rompe o no, ya empieza a ver actitudes raras, hasta que el mago Pandora, termina activando unos grilletes, donde Yubi va a estar atrapado, en este círculo mortal, con dos motosierras al costado, aquel que pierda, y sus puntos de vida lleguen a cero, va a terminar siendo rebanado por completo, y esto en el anime no se veía, en el anime te decían que, estos círculos lo enviaban al reino de las sombras, no, 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 esto te va a rebanar en pedacitos, claro que si, en esta habitación completamente turbia, entonces empieza el duelo, y Yubi empieza a darse cuenta, en un principio que, el mago Arcana pudo haber hecho muchas trampas, pudo haber recortado las cartas, esto está buenísimo, porque te muestran, esto, miren, esto es algo que pasaba, en los primeros capítulos, del manga de Yubi, que es que siempre te explicaban, o las trampas, o los diferentes engaños, que hay en diferentes juegos, acá ocurre lo mismo, pero con el juego de cartas, te muestra acá, algunos trucos, de cómo pueden, modificarse algunas cartas, para saberlas, para señalarlas, para saber, qué cartas tenés en tu mano, o poder sacar siempre el 10 de espada, en algún juego, como recortar los bordes, dejar marcados, pintar, darle un agujero, darle un punto negro, reforzar los bordes de una imagen, pegarlo con laca, cualquier cosa, re loquilla, entonces el mago Arcana Pandora, puede mezclar las cartas, y aún así, sacar la que quiere, la de los 3 magos oscuros, que tiene en su mazo, Shui se percata de esto, le rompe la mano, del primer turno, diciéndole, sabía que podías hacer trampa, entonces, no voy a permitírtelo, y le rompe lo que tenía ahí en juego, para empezar de nuevo, para poder comenzar, y el duelo, arranca con un par de sacrificios rápidos, invocando primeramente, a su mago oscuro, al campo, vamos a ver entonces, que recibe el ataque completamente, Pandora, de los 2500 puntos, de su magia negra, moviendo así la sierra, hacia su pierna, dándole este dramatismo, a este duelo, pero Pandora, no le importa la vida, solamente quiere destruirlo, a Shui, y así como Shui, termina invocando, un guerrero ahí, Beta en el campo, pero, esa invocación, le va a cocinar, que se active la trampa, de Arcana, la carta de Pandora, que es, la renovación oscura, sacrificando los monstruos, de Shui, para poder invocar, su propio mago oscuro, al campo, esta trampa, era lo más, en su momento, teniendo en el campo, cara a cara, los dos magos, de cada uno, de estos duelistas, vamos a ver que Shui, invoca un par de trampas, mientras que Arcana, invoca otras más, ambos están en el campo, y todavía no se dan, el primer ataque, hasta que Shui acciona, y es así como, termina accionando, la trampa de Guillotina, en el campo de Pandora, lo cual va a destruirlo, pero Shui pone, los sombreros mágicos, para proteger a su mago, así como zafa, de esta trampa, y es así, como se activan nuevamente, los mil cuchillos, del mago oscuro, estos mil cuchillos, iban a destruir, todos los monstruos, en el campo, hasta que Shui, utiliza una carta, para deshacer, la magia, del mago Arcana, entonces es así, como este decide, darle un ataque, de una buena vez, y destruir, a ambos magos, del campo, pero, obviamente, este tiene, una carta, de renacer el monstruo, y el Pandora, también lo tiene, ambos, han utilizado, todos sus trucos, el capítulo, continúa, y, obviamente, van a seguir, poniendo más cartas, trampas, en el campo, para poder desencadenar, la batalla, Pandora, va a utilizar una trampa, para poder destruir, al monstruo, en el campo del oponente, Shui, va a querer utilizar, lo mismo, con una trampa, es así, como Arcana, activa otra trampa, donde, inutiliza por completo, al mago oscuro, crucificándolo, en otra de las cartas, que ha sido censurada, en el anime, una crucifixión, llena de trampas mortales, tremendísimo, el pobre mago, que está ahí, preocupado por Shui, no va a poder protegerlo, pero, el mago Arcana, le da un par de ataques directos, acercando la sierra, más y más, hacia la muerte, del propio Shui, invocando la muñeca malvada, de defunción, pero, que va a hacer entonces, cuando Shui, invoque a, nuestro escudo, Garnade, de 2600 puntos, de defensa, va a activar la carta, del ectoplasma, que, este ectoplasma, me parece que, lo utilizaba, el titiritero, el mimo, el mimo silencioso, en un duelo más adelante, oh, me estoy equivocando, me parece que esta carta, ya la había utilizado Bakura, pero bueno, vamos a ver que sacrifica, el alma de sus cartas, para poder atacar, directamente a Shui, y Shui, no se lo perdona, le dice, como puede ser, que sacrifiques tus cartas, para algo tan vil, y él dice, no me importa, un maestro, puede hacer lo que quiera, con sus cartas, y estos, tienen que obedecerlos, o cosas así, ganándose el rencor, y el miedo, del mago oscuro, que parece, más humano, de lo que pensábamos, le quita el alma, y quiere atacar, directamente, a Shui, para poder terminar, el duelo, con su muerte, sin embargo, vamos a ver, que el propio alma, del mago oscuro, de Shui, se sacrifica, para poder defenderlo, para poder proteger, a su amo, en esta carta, que está, en este momento, que está bastante copado, muy flashero, pero si, el mago arcana, se da cuenta entonces, que las propias cartas, pueden activarse, por sí mismas, si su maestro, lo necesita, siguiente capítulo, con esta imagen, muy copada, de Shui, y el mago oscuro, vamos a ver, que Shui, le dice nuevamente, que por haber roto, a su mago oscuro, ha destruido, la confianza, que hay entre las cartas, y el propio duelista, y es por eso, que va a terminar, ganando, le dice, y es así, que con un par de trampas, el mago Pandora, va a equilibrar, el campo, destruyendo, todas las cartas, que tiene Shui, en este, y después, 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 vamos a ver, que planea, resucitar, a su mago oscuro, con la cortina oscura, o cortina de magia oscura, aparece acá el nombre, muy copado, invocando, a un mago, a un mago, que tenía en la mano, o en el cementerio, pero, pero que va a pasar, cuando lo está a punto, de atacar, Shui, tiene planeado, utilizar también, la cortina oscura, pero, va a invocar, a su mago oscuro, no, 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 va a invocar, a otro mago, que tiene, la maga oscura, la primera vez, que la vemos, en el manga, vemos que es totalmente, un poco más diferente, con un color, menos oscuro, que el mago oscuro, ella ha sido la aprendiz, que ha heredado, toda la magia, de su maestro, y cuando este, continuó el ataque, contra ella, cuando ella solamente, tiene 2000 puntos de ataque, Shui, activa su efecto, el efecto de la maga oscura, es que posee, 500 puntos de ataque, por cada mago, en su cementerio, arcana se pregunta, ¿eh? por cada mago, claro que si, ella ha heredado, el poder del mago oscuro, de Shui, y del otro mago oscuro, que también, está en el cementerio, ese mago oscuro, que presenta cierto rencor, por su maestro, que lo sacrificó, es así que, con un ataque, de magia oscura, termina derribando, los puntos de vida, de Pandora, el 7 capítulo, batalla 165, los recuerdos, de los, de las losas, que nombre raro, pero bueno, vamos a ver entonces, que Shui, ganó, gracias a su nueva maga oscura, que acá nos presentan, con, lujo de detalles, y la sierra, está a punto, de matar a Arcana, pero Shui, se tira por encima, para salvarle, la vida, con la llave, que se desbloqueó, debajo de él, Arcana, tiene una llave, dentro de su, debajo de su manga, como todo buen mago, pero, Maric, lo quiere castigar, Maric, quiere hacer, que este pierda, la vista, para, que sea rebanado, castigado, y derrotado, hasta la muerte, Shui termina, usando su propia llave, para salvarlo, de esa, de estos juegos, del miedo, directamente, y ahora si, Maric, posee la mente, la mente, de este mago, Arcana, causándole dolor, causándole una advertencia, al pequeño Shui, que lo ve por primera vez, ya que antes, había hablado con Aten, pero, 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 ahí le cuenta, todo lo que no sabía Shui, sobre las memorias del faraón, sobre los artículos, del milenio, que faltaban reunirse, y sobre su venganza, la venganza, que planea Maric, al llegar, a ciudad dominó, entonces, Shui, ahí se da cuenta, de que si reúne, los tres de los egipcios, va a poder recuperar, la memoria, de su otro lado, a pesar de que, este se separe de él, pero Shui, está pensando, todo el tiempo en Aten, piensa en el que, en el que, una persona, tiene que vivir, con los recuerdos, para poder forjar su futuro, aunque estos los separen, estos son, el camino, que ellos tienen que seguir, bueno, estos son, los caminos, que ellos tienen que seguir, mejor dicho, aún así, Maric dice, bueno, me voy a vengar, de este sujeto, ya que perdió, este sujeto se había, esta parte, se pone returbia, chicos, acá recuerda, que el Mago Ercana, sabía que, iba a suicidar, cuando murió su vieja, y cuando murió su novia, entonces, le va a recordar, esos dos momentos, cuando despiertes, para que él mismo, se acabe con su vida, y lo desploma en el piso, como si nada, entonces, acá vemos, otro vistazo, donde, Maric está facheando, con de todo, en un yate, en un yate, dirigiéndose directamente, hacia la ciudad dominó, vamos a ver, en el siguiente capítulo, los ojos, que ven el futuro, que mientras tanto, acá nos dan, un pequeño, resumen, de lo que pasó, de como cada uno, de los turistas, tienen que tener, 40 cartas en su mazo, y guau guau guau, esta página no se quiere mostrar, por un lado, vemos a Joy, teniendo sus batallas, y Yugi, teniendo las suyas propias, pero, Tea y Bakura, y el abuelo, ya estaban buscando a los demás, esto es gracioso, porque Bakura está con ellos, cosa que en el anime, después se une a ellos, pero en fin, y se preguntan, donde está Onda, que Onda, con Onda, se preguntan, y Onda, se fue, a donde, ya lo veremos después, pero mientras ellos, buscan a Yugi, y a Joy, en la plaza, se encuentran con un mimo, con un mimo skater, que no habla, y no se mueve, desde hace ya, dos días, Bakura lo boludea, este se larga, y siguen, y Tea dice, apapapapa, puede ser, que Joy tenga hambre, y se haya ido a comerse, un alto guiso, y si, se estaba comiendo, un alto guiso, ahí con arroz, re feliz, incluso, el dueño de la tienda, le regala, unas verduras encurtidas, casi pelea con un viejo, ahí nomás, y un pibe, que estaba por ahí nomás, le roba el disco de duelos, y sale corriendo, y mira, paga, paga el alto guiso, por 500 yenes, re barato, pero bueno, Joy lo agarra, y lo está a punto de fajar, pero este le dice, no, pará, hubo un duelista, que me robó mi carta, y mi disco de duelos, y por eso, lo fui a buscar otro, para vengarme, y Joy, que tiene un alto corazón, ahí cuando se encuentra, con Tea y Bakura, y el abuelo de Yugi, dice, pará, yo voy a pelear por vos, y me voy a vengar de ese ladrón, porque nadie tiene que estar fajando pibes, entonces ahí, el abuelo dice, es raro, este pibe no tiene pinta de ser duelista, ustedes recuerden que el abuelo, vende cartas, entonces sabe como son los clientes, como son la gente que compra cartas, entonces Joy dice, pibe, andá y buscarle al tipo, que yo lo voy a vencer, es así, que mientras se esperan, vamos a ver, taratatata, que el que preparó esta treta, con este pibe, es el pibe de los insectos, si, claro que si, Hanga, Hanga está ahí, dándole una carta, bastante, bastante mala a este pibe, pero quiere vengarse, para eso le pidió al pibe, que le metiera dos cartas de parásitos, dentro del mazo de Joy, para poder destruirlo con de todo, está buenísimo esta parte, esperen que tenemos que retorcer, cuando el pibe le dice, che, la carta que me diste, es un pokémon bola, es re normal, le tira acá, insecticida en los ojos, tremendo hijo de Puchi, pero bueno, vamos a ver entonces que, Joy está ahí, a punto de pelear contra Hanga, el ex campeón japonés, recuerden que, Yugi la había vencido, en el reino de los duelistas, y ambos van a tener que enfrentarse, pero mientras tanto, que onda con Onda, vos a ver acá, en una estación de tren, de un pueblo, Onda se fue a buscar, a la hermanita de Joy, aquella que, había tenido la cirugía de ojos, gracias al premio, del reino de los duelistas, la pequeña, Shizuka me parece que se llama, si, que no se ha querido, quitar los vendajes, por miedo a no volver a ver, pero Onda le dice, vamos piba, vamos a ir a ver, a tu hermano dueleando, para así, poder quitarte la venda, de una buena vez, o sea, tremendo hermanazo, le quiere ligar, a la hermana de Joy, pero bueno, tremendo amigazo, y detrás suyo está, Doug, el de los dados del calabozo, pero bueno, así termina este tomo, bastante copado, con el inicio de ciudad batallas, con algunas notas, sobre la carta de la fuerza, que tiene acá, a nuestro Kaiba, a todo color, con la moneda, de el dragón blanco, de ojos azules, y obelisco de fondo, la carta de la fuerza, nos habla sobre la fuerza interior, de cada persona, sobre la fuerza que, obtenemos de los demás, muy completo, este epílogo también, sobre como, este epílogo está copado, porque nos cuenta un poco, como, el autor, tenía siempre el deseo, de poder dibujar monstruos, y como, mientras estaba craneando, ciudad batallas, él decidió, diseñar todos estos monstruos, capítulo por capítulo, para que cada uno, represente la emoción, que sentía en el momento, cada duelista, y cada personaje, que aparece en esta saga, y en esta historia, o sea, una locura total, también nos habla un poquito, sobre el diseño, que quería darle a la maga oscura, que quería que fuese una maga sexy, al estilo, cómic norteamericano, pero que después dijo, no, voy a darle la vuelta, y voy a hacer a una maga, más joven, más inocente, y más japonesa, muy copado todo, y te digo, este tomo, no solamente arranca, con el inicio de ciudad batalla, sino que, arranca con, la parte más profesional, del juego de monstruos, de lluvio, wow, tremendo, tremendo, tremenda, historia arranca, la podes conseguir, en el túnel del cómic, de Ramos Mejía, lluvio, tomo 11, recuerden que, hasta ahora, ya lleva más tomos, y esta semana, sale un nuevo tomo de lluvio, claro que si, comentanos, cual fue tu capítulo favorito, tus cartas favoritas, o el mazo que más te gustó, de lluvio, debajo de este video, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio, yéndonos siempre, Gracias por ver el video.